Hola amigos, bienvenidos a su canal Soporte Tech. Yo soy Marcos Díaz y hoy te voy a enseñar cómo compartir internet de tu celular a tu laptop o PC. Bien, hoy aprenderás a compartir el internet o datos de tu celular de dos maneras, a través del Wi-Fi o por cable USB. Para hacerlo por cable USB, primero tenemos que configurar nuestro celular activando la opción de desarrollador de la siguiente manera. Nos vamos a ajustes, sistema, acerca del teléfono, versión de software o número de compilación y aquí vamos a presionar alrededor de 5 veces hasta que nos indique que ya tenemos activada la opción de desarrollador. Regresamos a sistema y como puedes ver tenemos activa opciones de desarrollador. Ingresamos y aquí asegúrate de tener activado esta opción. Luego buscamos la opción depuración por USB y la activamos. Ahora, activa tus datos y conecta el cable USB de tu celular a la PC o laptop. En la sección Internet y redes, seleccionamos la opción compartir acceso a internet. Luego activamos esta opción, anclaje a red USB. Y como puedes ver, se acaba de activar el internet en mi laptop. Si quieres seguir aprendiendo más trucos como este y ser el número uno en lo que haces, suscríbete ahora mismo a este canal, activa la campanita de notificaciones y de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de gran ayuda en tu camino para dominar el mundo de las herramientas digitales. Para compartir datos por Wi-Fi, solo tenemos que activar la opción Zona Wi-Fi y configurar el nombre y contraseña de nuestra red. Guardamos los cambios y ya podemos compartir nuestros datos a otro dispositivo a través del Wi-Fi. Y si tienes alguna duda o comentario, déjalo aquí abajo que estaré respondiéndote en lo más breve posible. Ahora mira este video donde vas a aprender un super truco que no lo vas a encontrar en ningún otro canal. Si el video te gustó, regálame un like y no te olvides suscribirte. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.